Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven? ¿Y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los cinco panes para los cinco mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Doce, respondieron. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Siete. Entonces concluyó. ¿Y todavía no entienden?